... ... ... ... ... ... a los discos y los objetos que se hacen bien, a los cóscos, a las besos, a las luz, a las hermanas, a las hermanas, a las mujeres, a las hermanas, a las hermanas, a las hermanas, a las hermanas. de la vida. Mira, Señor, a estos hijos tuyos y a la responsa, que han pedido las gracias por sus altas uniones, que su definición nos acompañe entre el nombre del amor y de la paz, todos los tiempos de sus vidas, que sean ejemplos uno para el otro, que confíe en ella, en las dos y en los dos, en la comunidad de Dios, y que reconociéndose que uno al otro como compañeros separados, llegue un día que partí contigo la tragedia de sus casas eternas. Y así como tú lo estuviste hace 50 años, con la única decisión que había que hacer, ni por explicarlo al final, tampoco por el estudio, que ha sido la decisión del Señor que hicieron sobre mi hermano de Sonso, y yo también lo sentí contigo. ¡Ah, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Matías!